Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a través del Facebook Live del Banco de la República de Buenaventura. Les damos la bienvenida al seminario Memoria y Patrimonio en las Comunidades del Pacífico Colombiano y en esta oportunidad vamos a estar conversando sobre existencias y reexistencias en Buenaventura a través de los archivos. Esta actividad se hace gracias a la Alianza Estratégica del Centro Cultural del Banco de la República de Buenaventura y al Semillero de Archivos Navegantes de la Memoria en Buenaventura. En esta oportunidad tendremos la moderación de Gersaín Díaz que hace parte de este Semillero y del Centro de Historia de Buenaventura y le damos la bienvenida al profesor Adolfo Albán, al profesor Jefferson Jaramillo y a María Gallego que en este instante nos van a estar conversando y compartiendo sus experiencias relacionadas con la gestión de archivos locales. Entonces Gersaín, te doy la palabra. Gracias, saludamos a todas y todos las personas que están conectadas con este seminario, con esta jornada hoy 12 de mayo del año 2021 en el Seminario Virtual Memoria y Patrimonio en las Comunidades del Pacífico Colombiano. Como ya lo ha anunciado Yuli Fernanda Ríos Palomeque, estarán con nosotros Marina Gallego Zapata, Adolfo Albán Achinte y Jefferson Jaramillo Marín. Vamos a presentar el perfil de Marina y en el orden sucesivo vamos a tener sus intervenciones. Marina Gallego Zapata es coordinadora nacional de la Ruta Pacífica de las Mujeres, representante de organizaciones de mujeres que trabajan por la paz y durante más de 20 años ha hecho parte del movimiento social de las mujeres y del movimiento por la paz. Por su parte, Adolfo Albán Achinte es docente del Departamento de Estudios Interculturales de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca. Y Jefferson Jaramillo Marín es doctor en investigación en ciencias sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México y profesor asociado y director del Departamento de Sociología de la Pontificia Universidad Javeriana. Con nuestros tres invitados, entonces vamos a tener esta tarde hasta las cinco de hoy. Cada uno de ustedes va a tener inicialmente 25 minutos para hacer sus intervenciones respectivas y luego daremos lugar a un espacio para conversación a partir de las preguntas que se generen de parte de las personas que están conectadas siguiendo la transmisión originada por el Banco de la República a través de nuestras redes sociales y naturalmente propiciando un conversatorio también entre ustedes como expertos e invitados especiales en el tema. Seamos pues entonces bienvenidos todas y todos y damos un espacio para un breve saludo de cada uno de ustedes antes de empezar. Marina, mucho gusto. Fue bueno tenerla con nosotros. Muchas gracias. Bueno, un saludo a quienes nos acompañan hoy en este importante panel. Espero pues poder transmitirles la experiencia de la Ruta Pacífica a las Mujeres en torno a este tema de la memoria. Gracias. Nuestro saludo para el profesor Adolfo. Bueno, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Gersa. Y muchas gracias, Julie Fernanda, por la invitación a este espacio para conversar sobre estos temas de la memoria, territorio de los archivos locales. Muy amables. Y nuestro saludo para el profesor Jefferson. Un saludo, Gersa. Y también para Julie y para Marina y para Adolfo y para todos y todas los que nos acompañan hoy en esta tarde. Bien, y nuestro saludo reiterado entonces para las personas justamente que nos acompañan, que no solamente lo hacen en directo, sino que lo pueden ver posteriormente. Así que para nuestros futuros televidentes también de este conversatorio que hace parte de este proceso pues bien interesante de memoria y patrimonio de nuestro Pacífico colombiano. Saludamos entonces la bienvenida y el inicio de este trabajo, de esta jornada a Marina. Tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, la Ruta Pacífica es un movimiento. Comenzó en 1996. Este año estamos cumpliendo 25 años, como bien lo dice el loguito que aparece ahí. Nosotras hemos trabajado, trabajamos, empezamos a trabajar por la salida a negociar el conflicto armado. Y también teníamos en nuestras perspectivas la situación de las mujeres en el conflicto armado, como consecuencia del conflicto armado, especialmente por las mujeres víctimas. Es decir, que la Ruta es un movimiento que trabaja en torno a la situación de las mujeres como víctimas, pero también como protagonistas en este país en torno a una situación tan grave como es el conflicto armado en Colombia, que aún no hemos terminado. Esta entonces nos llevó durante largos años a trabajar a través de distintas estrategias. Una fue la estrategia organizativa. La Ruta somos 300 organizaciones de mujeres aproximadamente. Estamos en 18 departamentos y 142 municipios. Empezamos, pues, digamos, desde una perspectiva territorial, desde que iniciamos en el 96, y esto, pues, se ha convertido en una fuente de riqueza para la ruta en todas sus acciones. Entonces, esta es una de las estrategias. La otra es la estrategia de incidencia, que se hace tanto a nivel local, departamental, nacional e internacional. Y la otra estrategia es el proceso de movilización, que es muy rico en la Ruta. La Ruta, pues, ha hecho más de 25 movilizaciones nacionales en el país, todas reivindicando la salida a negociar el conflicto armado, que, como ustedes saben, pues, apenas terminó esa negociación en el 2016, y por lo tanto, pues, una negociación. Todavía tenemos otros aristas y otras situaciones de conflicto armado en el país, como son los grupos del ELN, disidencias y otros actores que han ido apareciendo en este periodo. Entonces, importante, pues, como, pues, verlo en ese campo, cuando nosotros, en el 2005, disculpenme que voy a, porque aquí el solí, me voy a quitar esta. En el 2005, la Ruta, entonces, con el proceso de negociación de los grupos paramilitares, decidimos, en el 2006, con el proceso de justicia y paz, y, pues, pues, en el 2005, disculpenme que se va a acompañar a las mujeres en, en el, en, en, digamos, lo que iba a ser el proceso de justicia transicional en, en esa, en esa negociación. Bueno, que su, pues, digamos, como su herramienta, precisamente fue la ley de justicia y paz, que estuvo bastante, pues, cerrada durante muchos años, pues, durante todo ese tiempo, y, pues, se logró con las demandas que hicieron las organizaciones o que hicimos, que también la Ruta estuvo, en, de alguna manera, en ese proceso, a demanda sobre la constitucionalidad de la ley y la, y sobre todo de varios, pues, artículos que tenía, lo que se logró fue que la Corte, pues, aprobara esta ley, esta ley, pero la morigera en el sentido de que las, las víctimas tuvieran un papel relevante en el proceso que se estaba haciendo. Entonces, para nosotras, pues, fue, pues, importante esa decisión, porque empezamos a trabajar con las mujeres en torno a la situación, pues, que ellas estaban viviendo, pues, que ellas querían también ellas saber qué había pasado con sus hijos, especialmente los desaparecidos y desaparecidas, que también hubo mujeres, y también la parte de, digamos, de lo que, por qué pasaron, las preguntas del por qué, cuando ellas sentían, pues, que habían sido víctimas sin ninguna justificación por parte de los paramilitares para haber hecho lo que se hizo en muchas regiones del país. Bueno, este proceso, pues, nos llevó a constatar, pues, la dificultad que las mujeres podían tener en procesos como estos, cuando, pues, el centro, en el centro de la ley no estaban las víctimas, sino que recordemos que las víctimas eran los, los responsables, daban versiones libres en esos juicios, y estas versiones, pues, no tenían mucha intervención, eran libres, y de alguna manera, pues, lo que sentían era cierta revictimización, aunque hay que aclarar que obtuvieron alguna, alguna forma de verdad en esas audiencias. Entonces, fue, pues, importante para las mujeres esta, este proceso, y logramos, pues, que ellas por lo menos tuvieran, pudieran hacer algunas situaciones, pues, algunos, digamos, exhumaciones, rituales en los ríos, cuando ellos decían que las, los habían tirado a los ríos, o las habían tirado a los ríos, en fin, creo que fue un proceso para ellas importante, sin embargo, en el, en esto de acompañarlas, pues, trabajamos acompañamiento psicosocial y jurídico, y las mujeres, pues, ahí nos manifestaban los graves impactos que tenían este tipo de acciones, y este tipo de eventos en su vida, ¿no? Recordamos, pues, muy bien que teníamos una situación de, digamos, de enfermedades de las mujeres, impactos familiares, porque ellas se dedicaban, pues, a buscar a sus hijos, o a pensar que les había pasado, o a estar muy encerradas en la, en la victimización que tenían, y muchas situaciones que ellas vivieron, y lo mismo, las dificultades, pues, jurídicas para poder acceder a las audiencias, en fin, eso tenía bastantes asuntos que, de alguna manera, revictimizaban a las mujeres. En la devolución de lo que encontramos de este acompañamiento, vimos, pudimos, pues, con ellas, trabajarnos en un evento que hicimos aquí en Bogotá, y ellas nos planteaban que requerían una verdad desde ellas, y esto fue, digamos, la idea que salió de ellas inicial para que la ruta se pusiera a trabajar una comisión de la verdad de las mujeres, ¿cierto? Pues, obviamente, no había proceso de negociación, solo el de los paras, no había proceso de negociación ni con las FARC y con el ELN, pero considerábamos que, como estábamos en plena visión de que esta guerra se iba a terminar después de la derrota militar de las FARC y el ELN, entonces, considerábamos que era importante recoger estas biografías de las mujeres, lo que les había pasado, porque en Colombia posiblemente no iba a haber negociación. Y comenzamos en el 2010, decidimos, entonces, hacer una, trabajar una comisión de la verdad, devuélvete, por favor. Sí. Entonces, una comisión de la verdad, y, pues, sí que iba a ser, pues, trabajada por la ruta, en sus departamentos y municipios, y iba a ser, pues, desde la perspectiva de las mujeres, continuamos. Esta comisión, entonces, tuvo, decidimos que iba a ser con mil mujeres, nos pusimos una meta, esta iba a ser en los territorios, pues, donde la ruta está, íbamos también a trabajar nueve casos colectivos de mujeres, con temas, pues, específicos, donde ellas hubiesen sido colectivas, de manera colectiva impactadas, y, pues, definimos también que íbamos a hacerlo sobre los hechos, los impactos, los afrontamientos, y las aspiraciones en relación a la reparación. En ese momento no había salido todavía la ley de justicia y paz, o sea, que todavía la reparación para ellas era algo bastante lejano y abstracto. Entonces, y, por supuesto, pues, dentro de toda esta perspectiva, cómo, a qué aspiraban, o a qué aspiran, porque eso todavía es muy vigente, en la no repetición para que no volviese a pasar esa en Colombia, ni a ellas, ni a sus familias. La realizamos en tres años, 2010, 11, 12, en el 2013 la presentamos, y, pues, trabajamos en los departamentos que estamos, en los municipios, como ya les dije. Pues, ¿qué nos dejó? Nosotros creemos que, pues, ahí pudimos constatar una geografía del sufrimiento de las mujeres, pero no solamente esa geografía y esos aportes que ellas daban sobre lo que les sucedió y todo lo que se les tocó vivir, sino también las resistencias y los afrontamientos, que tenían que ver con cosas muy positivas también para el país, y que eso nos ha llevado también a decir que las mujeres fueron un sostén durante esos largos periodos de conflicto armado en torno al tejido social, ¿cierto? Y a la memoria, y a mantener las comunidades y sus organizaciones. En este, también, pues, la ruta muy importante fue haber definido una metodología, esta metodología era una metodología que propugnó porque fuera, pues, participativa, de una perspectiva participativa, donde las mujeres, pues, no eran objeto de la investigación que se estaba haciendo, sino sujetos, donde las mismas mujeres de la ruta, incluso mujeres, pues, víctimas, podían ser documentadoras de las otras mujeres, o sea, de las víctimas, y esto, pues, fue también una buena definición, digamos, una buena lección aprendida de cómo, pues, esta confianza que se brindaba entre las mujeres muy pares de las otras mujeres, pues, también generó la confianza para que nos aportaran su testimonio y, además, se expandiera un poco también con otras mujeres víctimas que no eran de la ruta y que querían darle el testimonio a la ruta, a sabiendas de que era un aporte, porque también se los, pues, decíamos al inicio, era un aporte para el país, hizo un aporte para que quedara consignada lo que le sucedió a las mujeres durante estas largas décadas de conflicto armado. Hicimos, entonces, una metodología desde la perspectiva feminista, o sea, que íbamos, pues, a tener a las mujeres como sujetos de su propia historia, de su propia narrativa y de sus propias perspectivas, ¿sí?, desde una visión, pues, o una concepción de empatía y de escucha y de empatía con las mujeres que posibilitara, pues, que no fuera como la investigación fría, sino más bien que las mujeres la sintieran como propia y también, pues, desde la perspectiva de la investigación acción participativa en contextos situados, pues, que se tuviera en cuenta cómo el conflicto armado, pues, no ha impactado de igual manera a todas las regiones, ni los municipios, ni étnicamente, ni desde la perspectiva étnica, ni de las edades, etcétera y lo etario, sino que esas diferencias, pues, también queríamos expresarlas. Tampoco nos centramos en la violencia sexual, aunque fue un tema importante, pues, a auscultar y recoger, sin embargo, pues, dejamos que las mujeres nos hablaran de todos sus sufrimientos y todos los hechos que hicieran, que tuvieron. Ellas nos relataron, más o menos el porcentaje fue de cuatro a cinco hechos victimizantes cada mujer, algunas más, claro, eso es un promedio, y, pues, por supuesto, en algunas salió toda esta parte de la violencia sexual, porque también, dentro de la metodología quisimos indagar sobre, digamos, la historia de las violencias contra las mujeres y luego llega la violencia de los grupos armados, pues, a su vida. Entonces, también ahí relataron, pues, como un continuo que llamamos nosotros de cómo el patriarcado, pues, tiene una decisión muy aceptada, muy normalizada de las violencias contra las mujeres desde que ellas, desde, por el solo hecho de ser mujeres, desde que nacemos hasta nuestros últimos, nuestras despedidas de la vida. Entonces, creo que eso, pues, también era una parte de lo que queríamos reflejar. Esto nos dio, pues, para dos tomos, con cuatro capítulos, los hechos, como les dije, es un tomo, los impactos que también ellas pudieron hablar, qué pasó en sus vidas, qué fue lo que a ellas les pasó, porque no preguntamos, pues, por los impactos generales, como un relato de qué pasó y luego qué le sucedió, sino qué le pasó a ella, qué les, qué transcurrió en su vida con ese hecho victimizante que fue también bastante reconocido por ellas, porque decía, una por ahí, está en los libros que dice, a mí ya me habían preguntado mucho sobre lo que no me pasó, pero nunca le preguntaron a mí qué me pasó, qué fue lo que yo viví, cómo viví yo esta situación, entonces, fue bastante valorada por ellas y lo otro fue cómo lo afrontaron, como sabemos, siempre hay afrontamientos positivos y hay afrontamientos negativos, entonces, cogimos ambas, ambos, digamos, suspectivas, pero, por supuesto, los afrontamientos positivos, lo que las mujeres, lo que hoy se llama resiliencia, pues, que empezaron nuevamente, sacar sus familias, sus hijos, ellas mismas, y empezar la vida varias veces en distintas partes, porque le destacaron bastantes desplazamientos y dentro de los desplazamientos en ciudades intraurbanos, en fin, o una geografía del sufrimiento, como lo dije al inicio, y las reparaciones, las reparaciones, que era, que fue un tema bastante difícil de hablar con ellas, porque ellas no entendían bien como que era la reparación para ellas, de pronto entendían más una indemnización, pero, obviamente, al hablar con ellas, y decirles, las perspectivas de la reparación, o las, o las, o los estándares, más bien, internacionales, frente a la reparación, pues, también pudieron hablar muy mucho de qué significaba para ellas una reparación integral, y consta también estos tomos de los datos estadísticos, ahí está, pues, todo, como ve, los porcentajes, y todo esto que, pues, da como para una comisión de la verdad, por eso la llamamos una comisión de la verdad, porque tiene los estándares internacionales de las comisiones. La otra que hicimos, una vez presentado este informe, en el 2013, fue una devolución, a 400 mujeres de las que participaron, de las mil que participaron, donde, pues, devolvimos lo que encontramos, también, pues, hicimos un estudio, pues, de cómo ellas, eso que les había significado haber podido participar en esta comisión, cómo habían mejorado sus vidas, y cómo esta comisión fue también algo importante para ellas. Y nos quedó también, pues, una gente de incidencia que aún, al día de hoy, como nosotros la presentamos en el 2013, pues, todavía tenemos mucha capacidad de incidencia con esta comisión. Dale. Con la incidencia, nosotras, dale, la próxima, con la incidencia, nosotras, devuélvala, con la incidencia, nosotras, hicimos, pues, toda la incidencia, salió cuando ya había empezado la mesa de negociación, entonces, llevamos esta comisión a la mesa de negociación, y fue un avance muy importante para lo que quedó en lo que hoy se llama el sistema de verdad, justicia y reparación, que es el punto 5 del acuerdo de paz. Y, por supuesto, muchos elementos que tienen que ver con la comisión de esclarecimiento, la verdad que es uno de los puntos, pues, recogieron, digamos, esta experiencia como referente para decidir este tema en La Habana. ¿Qué buscamos nosotros? Pues, la verdad fue abordada desde dos vertientes, la verdad fáctica, que son los hechos, quién, para qué, por qué, sirve como elemento para la búsqueda de la justicia, ¿no? Que eran, pues, los hechos como tal como fueron. Y la segunda vertiente fue la narrativa, que tiene que ver con la subjetividad, lo que les hablaba, y los significados que cada mujer le daba de sus hechos, ¿cierto? Porque para cada una esas verdades, eso que pasó, pues, puede ser vivido y relatado de manera diferente, ¿cierto? Entonces, ellas, esa, las resistencias, lo, pues, lo que también las puso, las empoderó, lo dignificante que también, pues, puede ser para ellas aportar en una perspectiva de la verdad. Y también, pues, que cómo podían tener una visión de cuál era la reparación que querían. Entonces, la ruta, entonces, comenzó todo este proceso de, también, pues, de incidencia, no solamente en la mesa de negociación, sino también hemos hecho una incidencia importante en la arquitectura, pues, que se creó para las víctimas en el punto 5, que es el sistema integral de verdad, justicia y reparación, que tiene la comisión de esclarecimiento de la verdad, la justicia especial para la paz, que es donde se juzga a los responsables, que recordemos que es a las FARC y a los militares, y los terceros van, pues, voluntariamente, ¿sí? Ya la justicia y paz había juzgado a los paramilitares, que eso es otro sistema. Y la unidad de búsqueda de personas dadas desaparecidas, esas son las tres instancias que tiene el sistema. La ruta, entonces, con la comisión, hizo, empezó, pues, a incidir en ello. Primero, pues, presentamos la comisión de la verdad, los comisionados. Primero, incidimos en que la comisión tuviera paridad, la comisión y la G, tuviera paridad en los comisionados y magistrados que iban a quedar. Hicimos una incidencia con el comité de escogencia para que eligieran de manera paritaria mujeres con las capacidades, pues, y condiciones que se requerían. En segundo lugar, una vez que se eligieron y que empezaron a funcionar, la ruta, pues, presentó la comisión tanto a la comisión de la verdad como a la G, para que le sirviera la comisión, pues, como un aporte porque la ruta había decidido que entregaba este trabajo a una comisión oficial y la comisión oficial es la comisión de esclarecimiento de la verdad, pues, es la que tenemos y la segunda y la segunda, pues, para la G, porque les podía servir de contexto en relación a todo el proceso que iban a iniciar fue el de juzgamiento en las salas que tiene este instrumento de juzgamiento. Entonces, esa fue la primera, lo segundo fue que hicimos una metodología, digamos, muy similar a la de la ruta, pero ya mirando, pues, el mandato de la comisión como una, aportando una metodología para la metodología que iba a asumir la comisión, de la cual, pues, también, pues, pudimos constatar que quedaron elementos importantes y, por supuesto, pues, la importancia de que las mujeres, tanto en todo el sistema, tuvieran un papel preponderante las mujeres víctimas porque el centro del sistema integral de verdad, justicia y reparación son las víctimas, pero requerimos que entren las mujeres víctimas también. También, pues, hicimos dentro de la metodología aportamos el enfoque territorial, el enfoque psicosocial, el que la comisión pudiera también asumir que es muy importante el proceso, es muy importante el resultado, pero el proceso, en el proceso, se puede, digamos, también encontrar muchos resultados positivos para las víctimas en el sentido del cuidado, de la escucha compasiva, de la mediación, cómo se media entre las mujeres y los documentadores o la misma comisión, ¿cierto? Esa importancia, pues, la importancia de poder formar el equipo que iba a hacer ese proceso. Lo otro que también todavía es vigente porque ellos no han terminado el informe final es que ellos puedan hacer una devolución a las víctimas, pero no solamente con el informe, sino también con quienes participaron en este proceso, ojalá, pues, se puedan diseñar una estrategia de cómo se devuelve el asunto que las víctimas sientan que esa comisión es de hechas. Los hallazgos importantes, pues, ¿qué hallazgos encontramos? En nuestra comisión se constata la violencia contra las mujeres como una práctica social, cultural y política, pues, que se insertan en lo que es el patriarcado, la cultura patriarcal y el orden simbólico patriarcal de nuestras sociedades y que en los conflictos armados se agravan, no es que esas violencias son nuevas, inventadas y no ocurren sino en el conflicto, sino que es un continuo que en contextos de conflicto armado, pues, se exacerban, se agravan, digamos, tienen una mayor profundidad en el conflicto. Se hace visible las interacciones de las distintas violencias y las manifestaciones simultáneas en la vida de las mujeres, en el ámbito de la relación público-privada, ¿cierto? Cómo esto afecta toda la esfera de la vida, tanto en lo privado de su vida cotidiana, lo que se pasa con sus familias después de los hechos victimizantes como en lo público también, con las estigmatizaciones, el abandono, cómo se ven forzadas a la mendicidad, a la prostitución, a volver a re-victimizarse, que pasó muchas veces, pues que terminaban nuevamente, re-victimizaban con los mismos hechos u otros hechos. Dale. Dale. Las mujeres reivindican una reparación que involucra también diversos aspectos y va más allá de la compensación económica y la justicia penal. La justicia es importante, fue importante para un más o menos 40% de las mujeres, la justicia penal, pero no todas reivindicaban que una forma de repararse era la justicia. Hablaban mucho de la verdad, de la compensación económica y las medidas de memoria de perdón, que es muy importante este seminario porque vamos hacia, pues tenemos que también trabajar mucho esta parte de la memoria y de nuestra propia biografía organizativa y personal también, en el caso de las víctimas, medidas legales y de reformas del Estado también pidieron mucho, sea una reparación digamos más transformadora, ¿no? Más que supere pues todas las inequidades y las deficiencias que el Estado le debe a muchas poblaciones de este país y que hoy lo estamos viendo también en todas estas demandas del paro que son deudas antiguas, esto no salió de un día para otro, ni de un año para otro. Integra medidas basadas en la verdad, la justicia y la protección de las víctimas también porque las víctimas están todavía muy desamparadas en este momento y pues sí siempre lo han estado pero todavía se requieren medidas durante muchos años en su protección, medidas de tipo distributivos para sus proyectos de vida, para volver a empezar, para empleo, pedían mucho medidas no tanto de subsidio sino de empleo que eso es muy importante, ¿cierto? de su seguridad social y una muy importante para la no repetición es la desmilitarización del país, esto pues imagínense fue hace 10 años y hoy estamos en unas movilizaciones nacionales donde es parte de la agenda es la desmilitarización entonces Marina ¿qué hay? Queremos contarle que tenemos unos dos minutos más y claro recordamos que luego de sus intervenciones vamos a tener un espacio para conversar y seguramente usted ahí va a tener ok voy a redondar y de evolución de las tierras y bienes materiales dale dale redondea redondea y que la comisión y todo el sistema sea una contribución importante digamos a la superación de pasar la página de este país pero tiene que estar pues involucrada en un sistema dale pásala ya más rapidito es muy importante el reconocimiento pues que se le hace a las víctimas por parte del sistema también la importancia de tomar lo mismo que hicimos nosotros la experiencia de las víctimas para trabajar la comisión y para el informe final y también los patrones pues ya esclarecer los patrones que hubo que ha habido en la forma en que se ha afectado a las mujeres con los hechos victimizantes en los casos de audiencias públicas pues todo el debido cuidado también lo aportamos respecto a que las mujeres no se sientan revictimizadas y pues frente a la violencia sexual la importancia de visibilizarla sin que esto implique visibilizar las mujeres sino visibilizar el problema y las dimensiones que tuvo la otra parte que también resaltamos es el aporte a la G y a la C que de incorporar y siempre tener en cuenta las propuestas de las organizaciones de mujeres igual pues para la unidad de búsqueda que las mujeres tengan un protagonismo especial también en el desarrollo de estas de este tipo de justicia que es la justicia transicional teniendo muy en cuenta la protección no porque haya negociación ya ahí estamos protegidas digamos de que no vuelva a pasar y se repita ¿vale? en este sentido pues las mujeres deben ser reconocidas como parte de la de la historia de los territorios de su papel en estos territorios especialmente pues la capacidad que tuvieron de la de su digamos de su de la de recomponer y mantener y mantener el tejido social creo que hasta acá va la presentación bien pues muchas gracias muchas gracias a Marina que hace su intervención sobre el trabajo que han venido haciendo de muchos años atrás hasta el presente reciente o el pasado más reciente con el acuerdo de paz y el rol protagónico que han jugado las mujeres en la defensa de sus intereses de sus derechos de sus reivindicaciones y hace esta intervención para el seminario virtual memoria y patrimonio en las comunidades del pacífico colombiano en una jornada en la que están también con nosotros Adolfo Albán Achinte y Jefferson Jaramillo Marín les recordamos a quienes nos acompañan al final de las intervenciones vamos a tener un conversatorio y vamos en el curso mismo de las presentaciones a hacer una pequeña variante y es que a continuación vamos a tener la intervención del profesor Jefferson Jaramillo Marín y cuando él haga su intervención vamos a dar lugar a que se surjan a recibir una o dos preguntas de nuestros televidentes de las personas que acompañan la la transmisión o a generar en todo caso una participación posterior a la a la en reflexión y a la exposición del profesor Jefferson ya que él debe salir un poco antes que los otros dos invitados así que vamos de inmediato a contar con la intervención del profesor Jefferson Jaramillo adelante profesor pues agradecer especialmente a a Yuli por la invitación que me ha hecho a participar de este espacio tan importante con Marina y con Adolfo creo que me conectan varias cosas con la intervención de Marina a quien pues ya había escuchado en varios espacios y habíamos tenido la posibilidad de compartir sobre este bello trabajo que ustedes realizaron Marina en torno a la comisión de la verdad de las mujeres gracias y lo digo que me unen varias cosas en la medida en que conecto esto que tú comentabas de el camino metodológico que ustedes surtieron para la elaboración del informe y es lo que ustedes denominan un camino metodológico de memoria para la vida yo le agregaría eso que es una especie como de memoria para y desde la vida y esto me conecta precisamente con con algunas de las reflexiones que quiero hacer y es que la memoria si bien tiene ideas central para inventariar el dolor sufrido por las mujeres en eso que ustedes denominan la verdad fáctica creo que logran hacer una bisagra importante con la idea de que la memoria también además de realizar un inventario del dolor la memoria también es importante para activar la experiencia subjetiva y para reconocer el proyecto biográfico de las mujeres que es lo que yo creo que hace fundamentalmente el informe de ustedes y lo coloca definitivamente como un informe distinto y muy importante en la construcción de la verdad pero entonces allí esto me conecta también con algo que pues me ha sugerido particularmente la lectura del maestro albanachín a quien también he tenido la posibilidad de conocer desde desde su trabajo y especialmente seguramente lo va a comentar ya después de manera más explícita y es su trabajo sobre pedagogías de la reexistencia y específicamente maestro Adolfo pone esa idea que para mí para otros compañeros y compañeras que hemos hecho investigación sobre la memoria y específicamente en el terreno en el digamos en el campo de en un territorio perdón como el de Buenaventura pues ha sido bastante revelador lo que usted aborda en ese trabajo de pedagogías de la reexistencia cuando dice que la reexistencia es básicamente una una especie como de dispositivo que las comunidades crean y desarrollan para inventarse cotidianamente la vida y en ese sentido entonces eso me conecta con una idea que quisiera defender hoy y es la memoria de hecho está en la exposición de Marina la memoria es para la vida y desde la vida pero fundamentalmente para reinventar la cotidianidad y seguramente usted lo mencionará no quiero quitarle sus propias palabras en esa nota pie de página que ha sido también para mi reveladora cuando usted refiere que un líder comunitario operativo y sindical asesinado en el municipio de Búgala Grande de donde es usted también le define la reexistencia como la digamos la invención de la vida la invención de la cotidianidad para seguir viviendo desde allí entonces quisiera conectar un poco la reflexión que quiero hacer aquí en mi intervención y que he titulado precisamente los custodios los custodios de archivos y la posibilidad de reafirmación de la vida desde el archivo y la memoria personal organizativa y comunitaria y quiero también decir que fundamentalmente lo que lo que intento aquí es hacer una síntesis de algunas ideas que no son mías sino fundamentalmente de una experiencia que Yuli y Jerzaín conocen muy bien que es la experiencia del semillero de archivos y memoria que se ha ido creando y consolidando en Buenaventura y que seguramente muchos de los compañeros y compañeras que han participado de esa experiencia pues nos acompañan hoy también a través de las redes entonces desde allí quisiera como hablar permítanme yo detengo un momento la presentación y vuelvo a compartirla empezar con una frase de una argentina que seguramente Marina conoce muy bien y el maestro Adolfo y también pues los que nos escuchan aquí de una profesora que ha trabajado mucho sobre los archivos que es Luzmila da Silva Catela y ella en un texto que para mí pues ha sido muy sugerente que titula El mundo de los archivos dice una cosa que me gusta mucho y es que todo trae la marca de las personas y acciones que lo salvaron del olvido y con esa idea quisiera como comenzar mi presentación y precisamente con un fragmento que ha motivado también esta charla esta reflexión y es nada de lo que las familias los científicos los hombres de estado y las instituciones archivan es imparcial todo trae la marca de las personas y acciones que lo salvaron del olvido todo es conformado representado simbolizado resignificado en el transcurso entre aquel que actuó y habló fotografió filmó escribió y aquel que registró imprimió conservó clasificó y reprodujo eso se encuentra en el texto como les digo de El mundo de los archivos en un texto que compiló la profesora Silva Catella y la profesora Elizabeth Yelling que seguramente pues todos conocen que ha sido una de las grandes pioneras sociólogas que ha trabajado sobre la memoria en América Latina y que seguramente digamos ha influenciado mucho el trabajo que se ha hecho también en Colombia y quisiera empezar bueno quisiera seguir un poco con esa reflexión preguntándome también cómo concebir un archivo y y ahí acudo fundamentalmente a la profe Marta Lucía Giraldo que seguramente ustedes conocen la profesora de la Universidad de Antioquia es una especialista ha trabajado mucho sobre el archivo de Fabiola la Linde y el archivo de Asovida y también el archivo de Afavid en Truquillo y ella nos dice bueno existe definitivamente mucha disertación sobre el concepto de archivo y casi siempre hablamos cuando hablamos de los archivos hablamos de los archivos oficiales y y los archivos oficiales nos dice la profesora básicamente representan las tramas burocráticas de los estados modernos y por lo general estos archivos son planeados cuentan con estructuras administrativas procesos de producción organización conservación que están previamente determinados pero nos va a decir también a renglón seguido que muy poco se habla de los archivos comunitarios de los archivos organizativos populares de los archivos personales y sobre todo de los archivos que fundamentalmente tejen custodian y han construido defensores y defensoras de derechos humanos y ahí viene una reflexión que me parece importante y es que pues estos archivos realmente son centrales para sociedades como las nuestras de hecho pues ahora escuchando a Marina seguramente que si la ruta pacífica está hace 25 años Marina ustedes han ido construyendo su propio archivo de las violaciones a los derechos de las mujeres en Colombia en esos 300 perdón en esos esas 300 organizaciones que hacen parte de la ruta y bueno y de los más de 140 municipios en donde ustedes se encuentran seguramente ustedes han ido tejiendo un archivo muy importante que incluso han puesto al servicio también de la defensa la justicia de la defensa de la vida la justicia y bueno y actualmente lo que que se viene trabajando con la comisión de la verdad pero también yo me hacía la pregunta de de no solamente que es un archivo sino para qué sirven los archivos y me parece que este escenario es bien interesante para reflexionarlo y y cuando estaba esta mañana preparando la sesión la presentación me decía bueno en sociedades como las nuestras atravesadas por eso que el comisionado de la verdad Alejandro Castillejo ha llamado enormes capas de devastación de violencias pasadas y presentes pues me encontré con que muchos son los autores y autoras e instituciones que han reflexionado sobre esa pregunta para qué sirven los archivos por ejemplo me encontré con con estos dos autores que reflexionan sobre la importancia que tienen los archivos como reparadores de daños y tú lo decías ahorita Marina en clave también de lo que ha significado el daño histórico a las mujeres no solamente en el marco del conflicto sino el daño histórico como parte digamos de toda esta matriz patriarcal y de toda digamos esta cultura de guerra en la que hemos estado sumidos desde hace mucho pero también me encontraba por ejemplo que la profesora Oriana Bernasconi una chilena que también ha trabajado el tema de los archivos nos dicen que el archivo está más allá de un conjunto de actos de documentación y el archivo puede ser leído como una tecnología de resistencia y eso me parece que es bien interesante para el debate seguramente ahora con el profe Albán lo vamos a trabajar y es el archivo también como un dispositivo de reexistencia de afirmación de la vida pero también me encontraba por ejemplo que el comisionado Alejandro Valencia Villa el comisionado de la verdad por allá en el año 2020 en una entrevista que le hacen sobre la dificultad que ha tenido la comisión para acceder a los archivos de los organismos de seguridad en el país él decía necesariamente un archivo sirve para el caso de la comisión para dar cuenta de las violencias de las violaciones de derechos humanos las infracciones del derecho internacional humanitario los hechos regionales ocurridos en determinados años en el marco por ejemplo del proyecto que hemos estado liderando con el semillero en Buenaventura y con el apoyo de Yuli y Gersaín y bueno y otro combo importante de personas el archivo ha ayudado a procesos de movilización ciudadana y a procesos de pedagogía social sobre lo sucedido en la ciudad esa frase de que sirve a procesos de movilización ciudadana y pedagogía social sobre lo sucedido la extraigo de una entrevista de un fragmento de una entrevista que hicieron que hizo Diana Riascos que es una de las personas que nos ha apoyado en este proceso pero también me llama mucho la atención por ejemplo que la asociación Minga que recuerden ustedes tuvo todo un debate en el 2020 con el Centro Nacional de Memoria Histórica por los archivos que ellos habían dado al centro habían dejado en custodia del Centro Nacional de Memoria Histórica y a propósito del retiro de esos archivos la coordinadora de la asociación Minga decía en ese momento en el 2020 el archivo nos ha proporcionado a nosotros una información necesaria para evidenciar la defensa de la vida la paz y la resistencia de las comunidades que padecieron el conflicto armado específicamente ese archivo se ha concentrado en la región del Catatumbo bueno ¿por qué quería mencionar esto? porque si se dan cuenta empecé un poco definiendo qué es eso del archivo y luego traté de aproximarme a la pregunta de para qué sirven los archivos sin embargo he encontrado que existe muy poca reflexión existe muy poca reflexión yo diría casi mínima al menos en nuestro medio probablemente en otros medios se ha hecho más reflexión sobre quiénes son los custodios los mantenedores los guardianes de los archivos y me parece que allí hay una reflexión muy importante para Buenaventura compañeros la profesora María Lucía Giraldo nos ha dicho por ejemplo que se ha que digamos que se ha dedicado muy poca reflexión a los archivos personales o a los archivos pertenecientes a diferentes organizaciones de la sociedad pero también mi sensación es que no solamente se ha dedicado muy poco espacio a entender los archivos comunitarios personales organizativos sino que muy poca reflexión existe frente a la vida que está detrás del archivo y me parece que eso es un eso es un tema no menor en la reflexión y es algo que yo quisiera como de pronto provocar hoy digamos en la discusión y es poco se menciona la experiencia significativa personal o colectiva que acompaña la huella el documento la marca de lo que está archivado poco se dedica atención al custodio y a la custodia al mantenedor o mantenedora al guardián y a la guardiana del archivo porque casi siempre lo que hacemos es hablamos de los archivos organizativos hablamos de los archivos oficiales pero sabemos que el archivo digamos tiene una vida y esa vida está dada fundamentalmente también por organizaciones por personas que están dentro de esas organizaciones evidentemente aquí esto también me conecta con una reflexión que hace el filósofo camerunés a Chilmen B que nos decía en un fabuloso texto titulado el poder del archivo y sus límites que siempre una definición de archivos incluye tanto el edificio como los documentos que almacena pero hay algo que ha quedado borrado en la historia siempre en la historia y es la vida que da vida al archivo y eso precisamente es un poco quisiera Marina que lo entendieras un poco en el sentido de que eso me conecta mucho con esa frase tuya del camino metodológico que ustedes asumieron esa memoria para la vida pues evidentemente ustedes hicieron un trabajo en donde las personas que activaron la memoria de otras mujeres eran mujeres y efectivamente allí hubo todo un trabajo experiencial tú lo decías de formación de los equipos pero también seguramente hay muchas historias detrás de eso detrás de todo ese proceso metodológico incluso detrás de todo el proceso de archivo que también digamos ustedes reconstruyeron para llegar fundamentalmente a reconstruir ese informe de la verdad de las mujeres bueno y esa es la pregunta que con la que finalmente quisiera como digamos ir concluyendo también para dar espacio al debate y a las preguntas y es ¿quiénes han dado vida a los archivos en este país? que me parece que es una pregunta muy interesante para trabajar en esta sesión y quisiera empezar con esta con esta persona que seguramente ustedes conocen es doña Fabiola Lalinde ¿no? doña Fabiola Lalinde ha construido durante 35 años o incluso creo que mucho más ¿no? ya son casi 37, 38 años un archivo para la búsqueda de un desaparecido en este caso de su hijo desaparecido en el año 84 por organismos del estado hay una vida detrás de ese archivo y es la vida de doña Fabiola Lalinde y quisiera también mostrar bueno seguramente ustedes conocen a este personaje lo han escuchado esta imagen de Germán Guzmán Campos un sacerdote católico colombiano que participó de un famoso libro que se escribió por allá en el año 62 que fue el libro La violencia en Colombia junto con Orlando Falsborda y junto con Eduardo Maña Luna este personaje pues según lo que yo tengo entendido es que digamos él es uno de los primeros que construye uno de los archivos más completos sobre la violencia bipartidista en el país mucho antes de que la comisión de la verdad lo empezara a hacer mucho antes de que incluso muchas organizaciones del país empezaran a documentar las violaciones a los derechos humanos este personaje Germán Guzmán Campos construyó un archivo que se consideró durante mucho tiempo desaparecido pero que se encontró finalmente en México custodiado por la segunda compañera de él por Ema Zapata hoy reposa algo de ese archivo en la Universidad del Valle y es un archivo muy importante que permite entender el periodo de la violencia en Colombia los invito a que consulten porque es todo un fondo documental que es muy importante bueno interesante porque este personaje sacerdote católico monseñor tuvo que irse del país la iglesia lo excomulgó el monseñor Concha Córdoba lo persiguió él se fue del país e hizo toda una trayectoria sociológica en México el archivo de él hoy es importante y creo que pues ahí también hay otra vida detrás de un archivo nuestra compañera quisiera colocar alguien más cercano nuestra compañera Marta Inés Cuero que ha sido para Buenaventura una especie de custodia de un proceso de procesos que es el proceso de comunidades negras ella es una de las personas que durante no sé Yuli me corregirá durante más de 10 15 años ha estado custodiando el archivo del proceso de comunidades negras en y que hace parte digamos del semillero nuestro y hace parte también del centro de historia de Buenaventura Don Temis me parece clave también quién quién está detrás de este archivo la figura de Don Temis personaje central en la defensa del territorio frente a las ampliaciones portuarias y bueno todo el su archivo habla de lo que han sido las luchas de la comuna 6 en Buenaventura Don Narcilo Rosero custodio de archivos sobre acción sindical y defensa de servicios públicos que seguramente Gersaín y Yuli pues conocen muy bien la historia de él que ha documentado diría yo todo un archivo en torno a las memorias de los servicios públicos en Buenaventura y que fue decisivo también para lo que lo que fueron las mesas preparatorias para el comité para el paro cívico y bueno lo que se ha venido después del paro cívico del 2017 en Buenaventura Don Manuel Bedoya el mantenedor de la memoria de la pesca artesanal en Buenaventura y quisiera terminar mi mi exposición con este personaje que seguramente no es cercano a Buenaventura pero que si es cercano a a varios de los que con los que hemos trabajado en Quinchilla Rizaralda este personaje que se llama Don Alfredo Cardona que tuvimos la posibilidad de entrevistarlo hace algunos años él a sí mismo se denomina como el cronista de Quinchilla ustedes saben que Quinchilla pues seguramente habrán oído mencionar de esta zona del país en el en el en el noroccidente de Rizaralda fue muy recordada por la famosa captura masiva que se hizo durante el periodo de la seguridad democrática en el 2002 de casi 120 personas en el municipio acusadas de ser guerrilleras de ser digamos de pertenecer al EPL la seguridad democrática ha golpeado muchísimo golpeó muchísimo al municipio recientemente se volvió a aparecer Quinchilla con la muerte de los mineros lo recuerdan ustedes porque esa es una zona minera en Colombia pero históricamente también ha sido conocida porque Quinchilla pues tuvo en su historia a personajes como el Capitán Venganza Medardo Trejos Ladino bueno toda esa historia este personaje ha ayudado a reconstruirla y ella nos él nos decía en una entrevista que nosotros le hicimos nos decía lo siguiente en vida he visto como sucesivas generaciones de coterráneos han reconocido su pasado individual con mis libros aunque soy ingeniero mecánico realmente soy cronista de vocación no me baso en los cánones de la disciplina histórica pero hace mucho vengo reuniendo libretas de apuntes con anécdotas fotos documentos de archivo sobre la existencia de Quinchilla desde la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX mi mayor privilegio es haber elaborado y escrito una larga crónica sobre Quinchilla termino estas reflexiones estas estas puntadas con estas reflexiones finales reconocer la vida que da vida a los archivos y a las memorias implica tres cosas diría yo desplazarnos más allá del documento y del relato y también entender que allí hay unas relaciones unas personas unas vivencias y unas experiencias en segundo lugar comprender que los custodios y custodias guardianes y guardianes de esos archivos y de esas memorias son memoria viva en sí misma y seguramente Marina podrá dar algunos ejemplos de memorias vivas dentro de la ruta pacífica de las mujeres y esas 300 organizaciones que hacen parte del proceso y termino o como por ejemplo ahora seguramente Adolfo lo mencionará este personaje de Búgala Grande el pájaro que según tengo entendido se le conoció así y finalmente termino diciendo digamos reconocer la vida que da vida a los archivos y a las memorias también implica comprender que el archivo y la memoria son prácticas de afirmación de la vida de transformación de la existencia y todos estos personajes que he mostrado algunos vivos otros no como el caso de Guzmán y el caso de Don Temis lo reflejan muy bien muchas gracias muchas gracias a Jefferson Jaramillo Marín el profesor de la Universidad Javeriana y pues integrante también y animador inspirador y orientador de esta experiencia que se viene desarrollando acá en Buenaventura pues fijando su atención en varias de las personas que han realizado por vocación por cercanía con su propia comunidad pues archivos en torno a su existencia y a varios de los cuales ha mencionado en su intervención recordamos a nuestros seguidores de este evento del seminario virtual y por supuesto a los invitados centrales que al término de la intervención de Jefferson vamos a generar un espacio para alguna pregunta y si es del caso para una conversación muy breve incluido Adolfo que todavía no ha intervenido pero que ha sido provocado de alguna manera ha sido apelado por Jefferson así que ustedes tres también están entonces invitados Marina si se les ocurre generar entonces allí una breve conversación en torno a las dos intervenciones ya dadas y con la participación de Adolfo la palabra es de ustedes Marina de qué manera de qué manera diálogo con usted en sus aportes sobre la lucha de las mujeres creo que Adolfo también levantó la manito yo no la levanté pero bueno pero la respondo sí pues yo creo que está bastante conectada pues porque de todas formas nosotras pues con la base en esa biografía de las mujeres y su experiencia traumática una experiencia que marcaba la vida pero también hacia la transformación de esa subjetividad como víctima hacia actora o hacia vivirlo no como una identidad sino como una experiencia a la largo de su vida una parte de su vida que aunque marca el futuro pues no tiene por qué ser un elemento digamos de identidad sí es una de las cosas que trabajamos son con las mujeres como es una experiencia dura una experiencia que también les ha dejado cosas positivas en medio de su situación pero que además no se constituye en un elemento de identidad ¿cierto? ellas no son víctimas ellas sufrieron ellas no son una no son desplazadas como identidad ¿sí? son mujeres que tenían una vida tenían unas circunstancias muy concretas muy especiales ¿cierto? tenían un proceso de vida que se truncó que quedó truncado en ese momento pero que luego es muy importante retomar yo recuerdo una uno donde ellas decía un relato de ellas un testimonio donde ellas decía pues es que esta se nos lleva hasta nos quitaron los marranos las gallinas pues como lo lo más sencillo perdieron ellas ¿no? o cuando una mujer desplazada llevaba apenas la ropa y el perrito estaba ahí ella se venía para Cali de Urabá Cali y ella dice relató todo tranquila cosas muy duras muerte bueno todo desplazamiento varios hechos victimizantes y cuando relató en el momento en que se iba a montar al bus y dejó al perrito y tuvo que dejar al perrito no se lo llevaban no lo podían llevar o le dijeron que no se lo llevaban ella ahí lloró lo que no lloró en todo el testimonio entonces pues relatando los otros hechos más graves pues pero para ella llegara ahí donde tuvo que dejar el perrito o cuando decimos la devolución y las mujeres entonces ellas mientras hacíamos la devolución ellas hacían un asco unos cuadritos para hacer luego una colcha ahí la tiene en la ruta como parte de los archivos y en una una escribe hace una casita y un perrito por allá lejos por acá por ahí el río y dice hasta los perros sufrieron pues eso es muy duro es las cosas muy simbólicas muy duras que es lo que lo que tú decías que detrás de los archivos está esa vida eso es que aparentemente tú lo lees pero que como eso contiene asuntos tan importantes para la gente o las fotos de la primera comunidad no se las pudieron llevar son muchos detalles es que todos esos relatos son una riqueza impresionante para esto que estamos trabajando sí Adolfo dale bueno no primero agradecer a Marina por la presentación y muy seguramente ahora seguiremos conversando y claro al maestro Jefferson por esa presentación también tan tan bonita que que me hace pensar en esto uno digamos que semánticamente por lo menos a mi generación que que ya la la infancia está un poquito lejos ya cierto nos hicieron creer que el archivo era un lugar donde se guardaban cosas algo para guardar no para mostrar sino para guardar entonces ahí habría como un ámbito de reflexión cierto porque entonces podemos resignificar cierto el archivo como como ese lugar digamos para o el proceso para transitar no entendido más más como un camino como un trayecto y no como un espacio donde se acumulan objetos que en este caso el objeto también privilegiado que que eso nos lo enseñaron era lo escrito y entonces ese archivo con documentos escritos dejaba por fuera otros documentos como una piedra un moliniño cierto un plato un utensilio que también son documentos en donde está consignada la memoria me hacía recordar el maestro Jefferson hay un autor por ahí que yo leí ya hace mucho tiempo que es Igor Kopitov que él tiene un libro que llama la biografía de los objetos digamos que lo que plantea es que también los objetos nos tienen biografía pero nos ayudan a construir nuestra biografía cierto entonces me hacen recordar en el caso del Cauca acá hay una una cooperativa de caficultores que llama Cosurca que ahora tienen una universidad campesina que ellos han venido abriendo las casas de la memoria cierto y es como los objetos están articulados los procesos sociales no digamos los objetos para la producción los objetos para la reproducción de la vida como diría el viejo Dussel también cierto para reproducir la vida están articulados a la que ha acontecido Marina en términos de las múltiples violencias también como un objeto y aquí articulo también con lo que planteaba el maestro Jefferson como un objeto de la vida cotidiana nos lleva a recordar acontecimientos de orden social cierto porque estaban allí en momentos que se volvieron significativos por distintas razones cierto muchas de ellas tienen que ver con la violencia entonces esas casas de la memoria están llenas de múltiples documentos un poco también lo que el maestro Jefferson creo que nos llama a la reflexión es a la consideración de que hay múltiples documentos inclusive los orales cierto que se podrían registrar por ejemplo en las voces de las personas pero que también esas voces se pueden poner a circular para que el conocimiento siga transmitiéndose de unos a otros y el documento entonces son las personas me acuerdo aquí de la película 471 creo que es Fahrenheit en donde que es los grados en que hace combustión el papel y entonces los bomberos son los que van destruyendo los libros y la gente va aprendiéndose entonces esta persona es el Quijote este otro es tal libro eran libros es lo que y termino aquí con esto lo que la maestra Lola Grueso en el Valle del Patía en el Corregimiento de Galíndez ha llamado en su pedagogía de la Corrida las bibliotecas vivas cierto y cómo consultar esas bibliotecas vivas es decir todo ese conocimiento que reposa en unas personas y que lo fundamental ahí es cómo ponerlo a circular eso quería digamos las dos intervenciones me despiertan como estos comentarios bien no sabemos no sé si Jefferson quiere hacer algún otro aporte antes de despedirse en lo que nos queda ya de la jornada va justamente la intervención del profesor Adolfo adelante Jefferson no pues agradecerle a Marina por por su intervención y también Adolfo quería como simplemente mencionar que a partir de lo que ustedes dicen me parece muy importante pensar por ejemplo los archivos como espacios de memoria viva me parece que me gusta mucho eso profe Albán lo voy a tomar el archivo como camino como tránsito me parece que también nos nos desplaza a veces nos desplaza de la reflexión que solo mira al archivo como un documento muerto como un documento estático y me parece muy sutil su reflexión también en torno a pensarnos las cosas digamos la la como como los como el archivo está habitado también por múltiples objetos múltiples voces que están permanentemente en tránsito creo que esa es una una reflexión una sugerencia muy 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 interesante una una última cosa Gersaín y y profe elban y marina hace poco también como parte de este proceso de que llevamos a cabo que apoyamos de memoria y de archivos allá en buena aventura tuvimos unos sendos conversatorios lo recuerda Gersaín con personajes que han sido claves en la historia de los paros sindicales en Buenaventura y y yo me hacía la la reflexión de la de la importancia que tienen esos esos conversatorios también como como espacios también para 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 escuchar y reconocer estas estas voces vivas que están que nos habitan y sobre todo muchas de las cuales deberíamos devolverlas a escuchar también para para matizar mucho de lo que está sucediendo hoy recuerdo que tuvimos la posibilidad de de conversar con don Aníbal Ocorosa Alcedo con don Hernando Palacios Panchano conversar bueno con otros que ahora se me van el se me va el hilo de de ellos pero me parece muy muy importante seguir manteniendo ese espacio sobre todo en clave de 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 entender de de recuperar de activar estas voces que en su momento fueron claves también en movilizaciones desde hace mucho tiempo de hace algunas décadas y que pueden decirnos mucho sobre lo que está ocurriendo hoy a propósito de la reflexión que hacía el profe Alván con eso termino profe Alván me da pena no escucharlo es que tengo clase ahorita pero luego veré la la grabación a Marina un gusto volver a ver otra vez muchas gracias y muchas gracias por tus bonitas palabras bien con este trabajo listo chao Yuli chao Jefferson Jefferson se va justo en el momento en que viene el refrigerio Yuli bien gracias Jefferson bien vamos entonces a tener la intervención de el profesor Adolfo Alván con nosotros profesor ya usted pudo calentar por lo menos un calentamiento previo bueno sí muchas gracias bueno una vez más agradecer al Banco de la República a Yuli a Gersaína a Marina por las intervenciones al maestro Jefferson que tuvo que irse ya no corriendo sino moviendo los dedos para otro link cierto para entrar a clase yo quisiera compartir en el tiempo que queda porque ya ya no nos va quedando mucho tiempo de este espacio de conversación de una experiencia en el valle geográfico del río Patí al sur del departamento del Cauca un valle interandino con población afro que está aquí a dos horas de Popayán cierto hacia el sur en la vía hacia Pasto un valle pues en donde por allá finalizando el siglo XVII se empezaron a sentar los primeros los primeros negros y negras y estoy hablando en términos de la época cierto o también en las autodenominaciones que hace la gente de sí misma y que constituyeron un palenque muy famoso que todavía creo que la historia no lo reconoce suficientemente que el palenque del castigo y es un palenque que tiene una connotación particular porque no fue solamente un palenque de negros huidos de las haciendas o de las minas del Chocó que se pasaron por la cordillera y llegaron a ese palenque sino que era un palenque conformado también con gente indígena y blancos empobrecidos que tenían deudas con la justicia eso nos da pie a pensar en estos debates hoy en día de la aspiración de una sociedad intercultural cómo se pudieron tejer las relaciones cierto desde esa época porque también el sistema educativo nos ha hecho creer que estas poblaciones nunca se relacionaron y que estuvieron unas en sus propios ámbitos sin establecer relaciones entonces aquí hay una recreación de lo que podría ser un cimarrón patiano de esos que deambularon por ese valle geográfico en lo que pues yo he denominado cierto las poblaciones de los valles afroandinos ¿no? porque entonces estamos en la región andina en valles geográficos y entonces ahí hay población negra un poco también intentando desestructurar esa geografía que también nos ubicó a las poblaciones negras en el Pacífico colombiano o en el Atlántico cierto entonces en esta región andina en estos valles o como alguien también ha denominado los negros de los Andes cierto que son esas poblaciones que están ubicadas a más de 1500 metros de altura y que son poblaciones afro digamos que establecidas en los Andes bueno un poco de la panorámica del Valle del Patía al fondo está la cordillera occidental o sea que detrás está el mar el palenque del castigo se ubicó en la voz de Minamá y miren esto de los documentos de la época del estado colonial la estigmatización que se va construyendo alrededor tanto del territorio como de la de la población cierto entonces fíjense esas esas adhesivaciones negativas del latrocinio comen es decir de la inmundicia comen en el amancebamiento duermen acuerden que para el estado colonial para hoy yo creo hoy en día es una fortuna estar amancebado cierto pero para el estado colonial el amancebamiento era un delito se tipificaba como delito bueno la embriaguez el adulterio el homicidio el duelo y el irrespeto a la justicia son hazaños de los valientes y de serlo precioso esa es digamos la configuración que se va que se va construyendo para para estas poblaciones asentadas en ese valle geográfico y también el territorio aquí hay un cerro que es un una una formación medio rocosa que está enclavada en el pues exportador de mucha aquí se me olvidó poner el reloj y ya llevo como cuatro minutos hablando bueno que hace parte de las leyendas no sé se dice que los los africanos que han traído como esclavizados en la diáspora se subían a ese cerro intentando ver el áfrica y al no poderla ver pues lloraban mucho y que eso creó una laguna en la cima de esta montaña o también pues que allí al interior de ese cerro se se hacían los empautamientos que eran digamos los pactos que se hacían con el diablo el diablo es una figura generosa en el valle del patía cierto en el valle del patía el diablo no es la figura demoníaca pues de de la cristiandad católica sino que es un ser que está ahí para digamos ofrecer beneficios claro hay un contrato que se hace entonces uno le vende el alma para bailar bien bambuco para enamorar mucho para tener plata pero no poderla acumular sino repartir para comer mucho esos son los famosos comeganados para utilizar muy bien el machete y bueno en la época de la independencia estuvo el famoso ejército de los macheteros esto un poco para para mostrar la geografía y los rituales cierto aquí hay una una referencia de uno de los viajeros que que pasaron europeos por el siglo 19 en el siglo 19 por este valle y ven esos rituales como como un arrullo de angelito esos rituales de la muerte y que claro en la visión europeizada del viajero entonces él dice mientras se bailaba un fandango endemoniado y se bebía en exceso para celebrar el viaje del alma del querubín hacia el paraíso nada más triste que el contraste que hace un dolor profundo y una loca alegría claro cuando uno está en el territorio como acontece en otras poblaciones afro como en el pacífico cierto la despedida de la vida se hace de manera distinta y en este caso de los angelitos que son los niños o las niñas menores de siete años que fallecen pues se les bundea cierto se les baila entonces o como acontece en un velorio que entonces se juega carta se juega dominó aparece el trago llegan los músicos y en el caso del valle el patía llega el chichigüero que es el que se le sabe la vida a todo el mundo y empieza a contar cierto la vida y las obras del difunto para que todo el mundo se duerma y esos son esos dispositivos que hacen posible digamos transitar por esa esa larga noche del velorio cierto antes del del enterramiento y pues que hay que generar las condiciones para soportar tanto el dolor como el paso lento del tiempo y aquí cuando hablo de dispositivos yuli compañeros y compañeras pues viene a mi memoria ese concepto que alguna vez planteé de la reexistencia cierto que son como todas las estrategias o los dispositivos que las comunidades históricamente hablando han ido construyendo para intentar construir la vida de manera distinta en el caso del estado colonial construir la vida más allá más allá del sistema digamos esclavista que imperaba en su momento y y bueno Marina hablaba en el caso de las mujeres de la resiliencia cierto es decir como esa capacidad de poder superar la adversidad yo lo que planteo es es que hay un fuerte contenido creativo para superar la adversidad es decir que en la base de todo esto también estaría lo que el historiador afrocolombiano Santiago Arboleda ha llamado las suficiencias íntimas cierto que es todo aquello que está en el fondo en la base cultural de nuestras comunidades que permite en un momento dado enfrentar la adversidad y poderla creativamente superarla estamos en un momento muy complejo de la vida nacional que nos está demandando altísima creatividad para poder salir adelante inclusive porque la protesta social también es un espacio de creatividad muy grande que estamos viviendo hoy y quizá como recordaba el maestro Jefferson la frase que Héctor Daniel Luceche ver a un pájaro en el municipio de Ugalagrande en el centro del valle alguna vez me dijo un sábado un sábado gris y lluvioso en su oficina de una cooperativa que se dio en el pueblo que fue Cossicoimpa me dijo maestro que nos vamos a inventar hoy para seguir viviendo y creo que es una frase que retumba hoy en día ante esta situación de horror que estamos viviendo cierto y de muerte desenfrenada que nos vamos a inventar hoy para seguir viviendo bueno aspectos de ese de esa geografía no de estos ríos que que atraviesan este este valle interandino bueno voy pasando por ahí para contarles también brevemente lo que ha sido algo algo que hemos venido haciendo a lo largo de 33 años que es el proceso de recuperación de tradiciones culturales de este valle geográfico y ahí es donde este proceso me hace pensar aprovechando lo que decía el maestro Jefferson cierto digamos el archivo si pudiéramos hablar de archivo como un proceso social cierto un proceso social de recuperación de la memoria de la memoria histórica y de lo que ha significado los distintos acontecimientos que se han dado en un territorio específicamente aquí como yo estaría entendiendo la memoria como la capacidad autónomamente hablando que una comunidad tiene de decidir qué recuerda y qué olvida es decir que la memoria tiene que ver con la autonomía cierto y en ese sentido la memoria es un orden político bueno aquí la maestra Anamelia Caicedo que es una educadora afropatiana ella con respecto a este proceso dice que pues que se ha venido digamos trabajando alrededor de de la cultura cierto como un elemento fuerte de lo que yo he venido llamando como reexistencia lo cultural no he entendido como lo exótico o como esas visiones folclorizantes sino lo cultural y quizá en la acepción del antropólogo colombiano Arturo Escobar cierto como un agenciamiento social no la cultura como una cosa que está ahí quieta para ser estudiada sino lo cultural como un agenciamiento social que permite cierto que las comunidades también decidan cómo quieren vivir en colectivo y cómo construyen la visión de mundo entonces eso cultural dice ella ha permitido que se agrupen que se organicen no que y con eso llevar los mensajes a distintos lugares como también al escenario de la política en este caso local bueno una escena que es muy famosa del siglo XIX un grabado cierto el bambuco el bambuco patiano que es tan importante para la construcción de sentido social de estas comunidades el bambuco como música y el bambuco como baile entonces allí tendríamos yuli otros dos documentos cierto la música y el baile el baile como un documento que eso no está muy seguramente el espacio de la escritura no lograría capturar si es que hacemos una descripción etnográfica de pronto de la expresión corporal de un baile es el baile en sí mismo un documento que guarda memoria pero que también construye sentido social en el proceso nosotros iniciamos esto en 1988 y era la preocupación de un grupo de mujeres mayoras que decían esto miren nuestra cultura se está perdiendo los jóvenes no quieren saber nada de las tradiciones y aquí estamos entendiendo las tradiciones también no como algo del pasado sino como algo que se está produciendo en el presente cierto ninguna tradición se construye en un tiempo distinto al presente y porque se vuelven tradiciones cierto porque perduran en el tiempo y porque se van actualizando porque se reproducen al tiempo que se actualiza entonces los jóvenes no quieren saber nada de las tradiciones que hay en las tradiciones episteme del lugar saber del lugar saber del lugar y eso es digamos lo fundamental si una tradición desaparece lo que está desapareciendo es un complejo sistema de conocimiento y entonces ahí sobre eso tenemos que poner digo yo cuidado por lo menos en el valle del patía nos embarcamos en eso los viejos están muriendo llevándose todo el conocimiento cultural entonces también decían esto esas mayoras el bambuco viejo ya no se baila y que significa entonces que un baile desaparezca o un ritmo musical ¿qué significa eso? ¿cierto? cuando eso ha producido sentido el baile es la posibilidad de aproximarnos de acercarnos de juntarnos pero también el baile tiene la posibilidad de enamorarnos ¿cierto? el baile tiene todas las connotaciones que pueda tener el acto del acercamiento también los cantos fúnebres ya no se cantan en ese momento entonces los alabados las salves las letanías ¿cierto? estaban el uso social de estos cantos había venido disminuyendo y ellas sentían esa preocupación y la comida de antes ya no se come ¿cierto? y uno también podría decir y en esto pues digamos ahí hay una explicación larga de la entrada digamos de los empaquetados a comienzos del siglo XX en el territorio es decir la lógica del capitalismo en términos de la alimentación y qué significa entonces la pérdida de la autonomía alimentaria ¿no? es decir de la capacidad de decidir qué comemos pero antes de qué comemos la capacidad de decir qué producimos entonces ahí está el sistema productivo del lugar funcionando ¿cierto? ahí está ahí está guardado ¿en dónde? en la memoria de los que trabajan la tierra ¿cierto? ahí está guardado eso no está guardado en otro lugar y circula porque entonces de padres a hijos o de madres a hijas ¿cierto? se van entregando el conocimiento frente a esa situación entonces planteamos yo le llevo 11 minutos todavía puedo seguir hablando otro poquito ¿cierto? para que no tengamos un espacio tan pequeño de conversación bueno ya voy a terminar dos minutos cinco minutitos para que puedas ir cerrando planteamos para para este diagnóstico preocupante que hacían estas mayoras nos planteamos un proceso con tres estrategias que seguimos hoy en día ¿cierto? tratando de que se desarrollen la de recuperar la de preservar y la de difundir recuperar entonces era que preguntar había que preguntar ¿cierto? preguntar sobre esas tradiciones preservar había que entonces volver a restablecer la comunicación intergeneracional porque se había interrumpido entonces ¿cómo volver a recuperar ¿cierto? esa entrega del legado sociocultural de una generación a otra y difundir porque históricamente ese valle pues era un valle desatendido ¿cierto? un valle marginalizado ya ustedes veían por eso empiezo por los documentos del estado colonial los documentos ¿cierto? esos están en el archivo de aquí en el archivo central del Cauca ¿cierto? esos documentos que estigmatizaban a la gente entonces hicimos dos dos colectivos culturales un grupo de músicos del Tuno que se llama Son del Tuno y lo consiguen por YouTube y entonces con ellos empezamos a recuperar el bambuco patiano ¿cierto? a revitalizarlo diríamos hoy en día a impedir que desapareciera por la llegada entre otros de otras músicas bueno la llegada de la energía eléctrica produce transformaciones no puede tenerme en eso y el grupo de cancadoras del Patía mujeres mayores para meternos ¿en qué? en toda la música fúnebre y la ritualística ¿cierto? porque el enterramiento la concepción de la despedida de la vida es fundamental ¿cierto? porque entonces así como el advenimiento de la vida se celebra el final de la vida también se despide como les comentaba anteriormente ¿qué hicimos? jornadas comunitarias de recuperación ¿cierto? se entrevistaron a mayoras y mayores de diversas comunidades aquí en ese momento nosotros trabajamos con investigación acción participativa sin carretazo teórico con acción participativa ¿cierto? sin mucho carretazo teórico aquí imágenes del grupo de música son del tuno que sigue allí ¿cierto? rescatando y recuperando letras de los bambucos tradicionales ¿cuál ha sido uno de los propósitos de todo este proceso? reconocer y reconocerse con y en sus particularidades de potenciar eso que la gente siente como propio como elemento fundamental de su acontecer como respuesta diríamos nosotros hoy en día de colonial al proceso de racialización ahí están las cantadoras ya se han venido renovando hay un grupo de cantadoritas entonces eso es un hecho de transmisión del conocimiento ¿cierto? han habido dinámicas de aprendizaje por parte de los niños y los jóvenes hoy en día tenemos escuela de violencia de violinistas escuelas infantiles de violinistas ¿cierto? porque entonces el violín ha sido uno de los elementos fundamentales para poder hacer esta música del bambuco y poderla bailar bueno imágenes de lo que es una comida comunitaria ¿cierto? en esta comunidad entonces la recuperación de la memoria colectiva las historias locales y de vida la investigación a la acción participativa la producción de conocimientos propios y el fortalecimiento de la autoestima individual y comunitaria han sido herramientas potentes para asumir una perspectiva que dignifique el quehacer el sentir el soñar de estas comunidades afropatianas dejo hasta allí Yuli muchas gracias 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 Adolfo son las 4 y 46 minutos recordamos a nuestros invitados a Marina y Adolfo y también a las personas que siguen la transmisión de esta jornada del seminario de memoria y patrimonio en el Pacífico colombiano las comunidades del Pacífico colombiano que tenemos hasta las 5 de la tarde es decir que disponemos de 14 minutos para una conversación y tenemos preguntas de parte de quienes están asistiendo a la transmisión pues podríamos tenerlas Yuli yo en este momento por alguna razón que desconozco no estoy recibiendo sus mensajes internos vía WhatsApp así que no tengo no tengo el fluido de esas preguntas Listo Entonces Manuel Bedoya que nos acompaña a través de Facebook te quiere preguntar Marina si se puede medir el tiempo en que las mujeres víctimas pueden obtener la reparación y cómo abordan las mujeres que no han querido contar su historia Bueno es muy lenta la reparación las mujeres después de nosotras recuerden que empezamos con la reparación administrativa en el 2008 o 2009 esta fue fruto del proceso de justicia y paz digamos que las mujeres tuvieron alguna posibilidad de acceder pero luego con la ley 1448 que ya pues hablaba de reparación integral pues ha sido muy lenta bastante lenta pues tanto es que ampliaron la vigencia de la ley hasta el 2031 porque porque precisamente el proceso pues está lento y tiene otro problema muy grave y es que quizás los primeros en los inicios pues sí tuvo una mirada más integral de la reparación hoy por hoy está muy marcada hacia la compensación económica que son unos dineros que se le entrega al núcleo familiar entonces uno se llena como todo esto de una reparación más integral más de cara también a la sociedad podríamos decir que un asunto importante va a ser la verdad digamos el informe de la verdad que va a ser en noviembre de este año termina la comisión y por supuesto los procesos de justicia que se tienen en la JED que como está también limitado a las FARC y al y al y al y a las fuerzas armadas no entran los paras entonces todavía quedaron muchos asuntos pendientes de ese proceso con los paras que ya prácticamente cerró entonces digamos que la reparación es bastante relativa y por supuesto esa pequeña compensación económica para los daños porque las mujeres nos decían pues es que es irreparable quien me repara el sufrimiento los desvelos mi cuerpo enfermo mi cuerpo robusto mi cuerpo enflaquecido las enfermedades que se derivaron del sufrimiento eso no tiene reparación ¿cierto? no hay es irreparable ellas lo nombraban así pero ya cuando hablábamos más a fondo decía bueno pues si algo van a hacer pues nos gustaría que pasara esto pues muchas de las cosas que ellas plantearon ahí entonces yo creo que la reparación en Colombia se va a ver poco más muy limitada por un lado pero por el otro lado como desde una perspectiva histórica van a pasar muchos años aún sin que las víctimas sientan que esto es cosa digamos del pasado de mirar hacia atrás y que las cosas han mejorado hacia adelante porque tampoco el acuerdo de paz está cumpliendo la cabalidad está lento y tenemos muchos años todavía pero es un proceso muy lento que puede ser una medida reparadora y pues las reformas en torno a los derechos sociales económicos y culturales pues ya vemos cómo está el país dependido por esto es porque requiere realmente el país requiere unas reformas a fondo progresivas no las reformas pues tributarias hacia atrás o la de salud hacia atrás no progresivas hacia el cumplimiento de los derechos humanos en toda su tierra digamos que una pregunta muy relacionada también al proceso que ustedes están adelantando la hace Janet qué porcentaje de mujeres víctimas no continuaron o ingresaron y desertaron desertaron por temor o por otras causas en el proceso de la ruta ninguna en el proceso nosotras las contactábamos y ellas y les explicábamos qué qué queríamos hacer y para qué era cierto recuerden que no había negociación no había nada o sea que iba a ser un aporte a la verdad en Colombia que por supuesto quizá iba a ser la única verdad que iba a quedar dada las circunstancias en que estábamos en el 2009 no había ni perspectivas de negociación ni ley de víctimas ni nada que se le parezca entonces era como un aporte que ella lo hiciera muy consciente entonces yo creo que eso también activó la importancia de hacerlo porque ellas no estaban esperando ni reparación ni que la ruta les iba a entregar algún beneficio el beneficio era que quedaran en un libro histórico en un libro histórico la última pregunta que tenemos en el chat para que de pronto podamos cerrar con una de las preguntas que tiene Gersaín la hace Manuel y dice existen archivos institucionales del Estado que frenan a través de planes de desarrollo el avance de las comunidades ¿por qué estos archivos no se tocan? bueno yo creo que los archivos institucionales pueden tener una relativa dificultad y tiene que ver con el acceso ¿cierto? digamos que las instituciones se vuelven custodios de sus propios documentos y a veces acceder a ellos no es fácil digamos pasa con los archivos eclesiásticos en muchas oportunidades ¿cierto? aquí la 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 curia en Popayán tiene un impresionante archivo histórico pero acceder a él es es muy complejo ¿cierto? es muy difícil entonces yo creo que esa es una vería yo como una de las dificultades que uno puede encontrar en algún momento dado para el acceso de ciertos archivos institucionales no son todos evidentemente que no y no son para todos los documentos tampoco por ejemplo nosotros en la Universidad del Cauca tenemos uno de los archivos históricos mejor organizados de América Latina en lo que tiene que ver por ejemplo con la colonia ¿cierto? y allí pues pueden llegar los investigadores y las investigadoras de todo el país por lo menos acercarse a esa realidad del estado colonial que es tan importante para toda la red para todo el suroccidente colombiano yo he mirado muchos documentos por ejemplo el Pacífico allí de Tumaco tiene una cantidad de documentación que hay de Tumaco en el archivo central del Cauca que es el archivo de la universidad a veces es difícil no siempre y pues tiene una dinámica tiene una una reglamentación obviamente ¿cierto? pues porque como toda institución tiene sus sus normas y tiene establecidos sus protocolos ¿no? pero pero me parece que bueno la institucionalidad está en todo el lado creo yo las las comunidades tienen unas formas de institucionalidad y de institucionalización de sus espacios también cuando yo me atrevo a decir y puedo estar equivocado que cuando hablemos de institucionalidad no nos refiramos inmediatamente a la institucionalidad del Estado la institucionalidad oficial del Estado porque en las comunidades también hay institucionalidad ¿cierto? entonces bueno es es cómo poder acceder a esa a esa información por eso yo decía en la conversación con el maestro Jefferson que me parece que una de las de las de las actividades fundamentales de un archivo es la circulación del conocimiento que hay allí ¿cierto? no es solamente la preservación que es muy importante pero si nos quedamos solamente custodiando y no ponemos a circular lo que hay allí pues nos vamos a privar de poder acceder a una historia que quizá no hemos conocido y que nos la han contado con unos intereses también específicos ¿no? lo que está aconteciendo hoy en día por ejemplo con el derrumbamiento de las estatuas pues que le produce tanto escozor a tanta gente ¿cierto? y que ven es el objeto y no la narrativa y ahí lo que están derrumbando son narrativas digamos que el objeto es lo de menos lo de más es la narrativa y quizá por eso es que también produce escozor ¿cierto? porque hay una historia que quizá se empezará a reescribir a partir de ir conociendo cada vez más en el pasado quienes fueron los que están hoy en día parados en esos pedestales ¿no? para Julie para Marina para Adolfo Manuel y todas las personas que puedan ver en vivo esta jornada y para los que en el futuro la vean en diferido a través de las redes sociales no les hago una pregunta sino que tomando la intervención de Adolfo y pues considerando las reflexiones que han hecho en esta intervención a partir de que los objetos también tienen una vida y tienen la representación de archivos cerrando con esta idea que usted plantea Adolfo yo quisiera hacerles presentar una especie de propuesta que podríamos llevar pues yo tengo planteado llevarla a otros escenarios de lo que está ocurriendo en Colombia y sería formular la iniciativa de que en cada una de estas ciudades donde se han dado hechos tan que han llamado tanto la atención con el asesinato de estos jóvenes emblemáticos Nicolás Guerrero en Cali Lucas Villa y en algunas otras ciudades se han ocurrido cosas parecidas ¿qué tal si lanzamos una propuesta del orden nacional con la campaña suficiente con el tiempo suficiente para que entre toda la nación de manera solidaria levantemos monumentos de estos jóvenes con las figuras propias de su estilo urbano con todo lo que eso representa justamente haciendo coincidir con la caída de las imágenes de Sebastián de Belalcázar y de los colonizadores y que esto sea un instrumento justamente de memoria y que trascienda al archivo escrito lo que estaban planteando ustedes creo que si entre todos los colombianos entre la diversidad tan grande de movimientos sociales nos unimos a una causa como esta podríamos hacer una cosa bien interesante les dejo ahí a manera desde de idea pues para que este 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 espacio no 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 se invite a mirar solamente en torno a lo ya ocurrido sino que sea también un un escenario como de construcción un poco eso pues mira Gersaín te cuento brevemente a a Marina a a Julie esta historia después del asesinato de Héctor Daniel Lucechi que era un líder sindical cooperativo y social en mi pueblo hicimos una campaña para hacer un busto de él y como la hicimos recogiendo llaves porque la íbamos a hacer en bronce entonces con un amigo escultor yo soy pintor con un amigo escultor de la universidad nacional entonces hicimos esa campaña y empezamos a recolectar llaves o material de bronce que la gente nos fue donando ¿cierto? nosotros estuvimos recolectando por ahí unos seis meses hasta que tuvimos el bronce suficiente para hacer la fundición en un taller que yo tenía que había sido una bodega de 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 Bavaria yo no sé si aquí se puedan dar esos esos comerciales Yuri pero pues así eso era una bodega de esa empresa ahí hicimos el modelado ¿cierto? sacamos los moldes y eso se llevó a Bogotá un taller de fundición que el el maestro era él se llama mi compañero así también Fernando Botero pero es otro Fernando Botero ¿cierto? ahí se hizo la fundición y bueno luego lo trasladamos mi padre que fue un un albañil hizo un proceso muy lindo con los albañiles del pueblo para hacer el pedestal ¿cierto? y los albañiles del pueblo liderados por mi papá hicieron el pedestal y ahí está el busto de Héctor Daniel UCECH ¿cierto? entonces esas iniciativas de Zerzahín son posibles y yo creo que más en una circunstancia como la que estamos viviendo Marina por tiempo estamos ya en manos del árbitro ¿cierto? si es que el árbitro nos quiere dar pues llamar reposición así que vamos de despedida Marina a usted muchas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias por la invitación por el intercambio creo que es muy interesante las diversas digamos miradas que podemos dar cada uno desde sus experiencias y su trabajo pues académico yo creo que se complementó muy bien el panel respecto a lo que se buscaba muchas gracias a todos y a quienes nos acompañaron también muchas gracias por estar en estas nuevas modalidades pues que también posibilita cosas pero bueno la cercanía humana y el y el aviva voz es distinto distinto e importante sigue siendo importante a usted muchas gracias Julie quedamos en sus manos Julie muchas gracias bueno pues muchísimas gracias a ustedes Marina Adolfo Jefferson que ya nos acompañó Gersaín tú que moderaste todas las personas que se unieron a través del Facebook Live ya Liliana te dice a través del chat si está súper interesante la propuesta de Gersaín deberíamos hacerlo para que esta lucha que están dando los jóvenes y las organizaciones puedan reconocer si puedan puedan continuar bueno muchísimas gracias gracias a todos ustedes esta transmisión también será posteriormente subida al canal de YouTube para que las personas que no la han podido ver en su momento la puedan observar después y bueno es un espacio que abre el Banco de la República en alianza con el Semillero de Archivos Navegantes de la Memoria para el próximo mes tendremos otro encuentro que les estaremos haciendo conocer fecha hora para que nos puedan seguir acompañando que tengan una feliz tarde gracias 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 Gracias.